¿Qué tal amigos? Soy Diego Frank, les doy la bienvenida al Kenel y este nuevo hablemos de donde no, 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 no vamos a estar hablando de que me quité la barba y me cambié de look, no, nada de eso, sino que vamos a estar hablando de videojuegos, pero no de cualquier tipo de videojuego, vamos a estar hablando concretamente de las bizarreadas y por qué no también basuras que me ha recomendado Steam en estas ofertas de Navidad de 2020. Eso sí, antes de continuar, déjame que te comente una cosita muy rápida y al paso. Si querés apoyar al canal, si querés apoyar este contenido, tenés varias formas de hacerlo. Primero podés dejar un rico y poderoso like, podés suscribirte al canal, lo cual es algo totalmente gratuito y si luego no te gusta el contenido podés suscribirte sin ningún tipo de compromiso. También podés hacerte miembro, o sea, sabés, una membresía de pago muy económica, muy accesible, tanto para el bolsillo de la dama como para la cartera del caballero. O en el último de los casos también lo que podés hacer es comprar tus videojuegos favoritos usando mis links de referidos de Humble Bundle o de Fanatica. De ese modo, una parte de lo que ustedes paguen a la hora de comprar ese videojuego va a ir a parar a este humilde servidor, a este humilde creador de contenido, con lo cual les estaré realmente muy, 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 pero muy agradecido. Pensalo de este modo, vos compras el juego, me ayudás, no te cuesta nada, win-win, papá. Bueno, ahora sí hechas las presentaciones, creo que podemos meternos en materia y vamos a estar hablando de este rejunte de juegos bastante extraños, bastante particulares, diría yo, que Steam tiene la costumbre de recomendarme cuando empieza con sus ofertas. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es que Steam te recomienda? Bueno, ustedes ya saben, esto yo ya lo expliqué en el video que hice el año pasado, justamente abertando el mismo tema. Cuando llegan las épocas de oferta, empieza Steam a sugerirnos que hagamos ciertas actividades para ganar los cromitos esos que sirven para mejorar nuestro perfil. Esos cromitos que nos permiten fabricar insignias o, por qué no, también venderlos en el mercado y hacernos unos morlaquitos extra para comprarnos algunos de esos juegos baratitos que andan pulurando por ahí. El tema es que Steam, para darte uno de esos cromos, te obliga a que hagas un repaso a una lista de juegos recomendados, a una lista de descubrimientos, como lo llama, donde supuestamente, en base a tus gustos, te va a sugerir distintas producciones. Y ahí, bueno, agarrate, Catalina, porque las cosas que Steam te sugiere son para preguntarse Steam de cuál fumaste, porque, sinceramente, muchas veces o no tienen nada que ver con cualquier cosa que hayas jugado antes o, simplemente, bueno, los asocia a juegos que no se parecen un reverendo y absoluto carajo. Esto, por supuesto, también deja entrever toda la morralla y toda la porquería que deja entrar Steam sin ningún tipo de filtro. Y como en reiteradas ocasiones, se le termina dando por ahí más visibilidad a este tipo de juegos y a otros desarrollos independientes que están mucho, pero mucho mejor trabajados y conseguidos. En fin, pero me voy a dejar de hablar porque yo sé que ustedes lo que quieren es ver qué es lo que me ha recomendado, así que, gente, no hablo más, me callo la boca y ¡vamos allá! El número 1 Adult Sheriff Este es un videojuego que se puso a la venta el 4 de enero de 2020, desarrollado y distribuido por Konichiwa Games. Es básicamente un shooter sobre rieles ambientado en el lejano oeste, donde tendremos que disparar a señoritas que van un poco ligera de ropas. Según lo que se puede leer en Steam, nuestro objetivo será despejar un salón que a los bandidos les gusta y que es ahí donde llevan a cabo sus fechorías y dejar escapar a las buenas personas. Todo con el objetivo de averiguar quién tiene la mano más rápida en el salvaje oeste. Por supuesto, no quisiera dejar de terminar de hablar de Adult Sheriff sin mencionar sus características. Modo de a una mano, o sea que solo podemos jugar con el mouse y con la otra, bueno, dedicarnos a hacer otras cosas, supongo. Mecánica de tiro acelerada, no sé esto qué quiere decir. Y verdadero ambiente del salón del salvaje oeste, bueno, ya se fueron a la recontrabosta. Y lo más gracioso es que Steam me recomienda este juego porque es similar a otros títulos que ya he jugado, como Cyberpunk y Yakuza 0. ¡Claro que sí! Número 2 Bruja Halloween es un videojuego donde encarnamos a una señorita, también bastante ligera de ropas, llamada Chelsea. En este videojuego nuestra protagonista deberá pasar una noche a solas en casa de su tía, la cual recientemente ha fallecido y le ha dejado una fortuna con la única condición que cumpla con dicho requisito. Bruja Halloween se puso a la venta el 31 de octubre de 2019, siendo desarrollado y distribuido por Tom Dark Tales. Lo curioso acerca de esta producción, que sinceramente a nivel visual se ve bastante llamativo, es que esconde varias escenas para adultos, aunque los desarrolladores indican en la descripción que se puede leer en Steam que dichas escenas no son parte obligatoria del juego, sino que dependerán de las elecciones de nuestra heroína. Sinceramente no entiendo por qué Steam me recomendó este juego, ya que no se parece a nada de lo que hayas jugado con anterioridad, y además es un juego de Halloween, lo cual no tengo ni idea qué carajos tiene que ver con la Navidad. Sí, 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 como no podía ser de otro modo, otro videojuego desarrollado por nuestros queridos amigos de Konichiwa Games, Anime Redemption, un videojuego que se puso a la venta el 10 de febrero de 2020 y que ya se puede ver que es una total y absoluta porquería. Y sus creadores describen a este título como un juego de aventuras basado en el lejano oeste donde nosotros encarnaremos a una muchacha, una valiente y solitaria luchadora hentai que está lista para terminar con todos los malos que rondan por allí. El objetivo del juego básicamente es eliminar a la mayor cantidad de gente que podamos, nada más, y dentro de sus características más importantes, ojo a esto, se encuentra una auténtica atmósfera del salvaje oeste, una gran variedad de armas entre las que elegir, y mecánicas realistas de lucha en el salvaje oeste. Esto, sinceramente, no sé qué carajos quiere decir, pero a mí de realista no me parece absolutamente nada. Al igual que sucedió con el primer juego de esta lista, Steam me lo recomienda porque he dedicado bastantes horas a jugar a Cyberpunk y a Yakuza 0. Sinceramente, cada vez tiene menos sentido todo esto. El número 4. Cockwork Industries Complete Un videojuego desarrollado por Digital Seductions que se puso a la venta el 7 de noviembre de 2019. Cockwork Industries Complete es un juego de aventuras eróticas en el que jugamos como Dwayne, el ganador del boleto dorado de Willy Wanker, invitado a asistir a un misterioso evento que está a punto de tener lugar en las infames instalaciones científicas de Cockwork Industries. Nuestro objetivo en este videojuego maravilloso será aprender y descubrir los misterios de Cockwork y enamorar a sus ardientes empleados en esta emocionante historia de sexo, ciencia, engaños y peluches de... ¿Peluches de panda? ¿Qué carajo tienen que ver los peluches de panda en todo esto, me pregunto yo? En fin, dentro de las características peculiares que tiene este videojuego, los desarrolladores nos ofrecen una aventura que tiene más o menos una duración de 2 o 3 horas, gráficos en HD con resoluciones de hasta 1080p, una aventura con múltiples ramificaciones, escenas interactivas de sexo y minijuegos, 8 personas con las que liarnos y 40 logros en Steam. ¡Claro que sí! Número 5. Brothers of the Nephilim, un videojuego desarrollado por Derelic Helmsman y que se puso a la venta el 18 de octubre de 2019. Bueno, decir que se puso a la venta es una forma de llamarlo, porque el juego actualmente está de forma totalmente gratuita en Steam, puesto que es una alfa. Pero ¿cuáles son las características más importantes y de qué trata este interesante videojuego? Brothers of the Nephilim nos ofrece una inmersiva aventura en 3D de tintes eróticos centrada en la captura y reproducción del Nephilim, una enigmática raza de híbridos monstruo humano, con un abrumador, con un abrumador, y resalto en la palabra abrumador, deseo de aparearse. Según se puede leer en Steam, este juego nunca olvida que su objetivo principal es presentarte material placentero altamente erótico, destacando que ante todas las cosas, es un juego de hentai y luego un juego de aventuras. Cada uno de los Nephilim que conoceremos tendrá su propia animación sexual y hay una gran variedad que van desde sujetos marcados y tos fuertes hasta gorditos bien curvados. Pero, 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 la desarrolladora les ha dado y les ha proporcionado a todos y cada uno de ellos genitales interesantes para crear animaciones de reproducción únicas. Yo sinceramente, sin haberlo probado, no se los recomiendo, pero bueno, ustedes son libres de hacer lo que quieran, así que descarguenlo bajo su propio riesgo. ¡Gracias! Heidi 2 es un videojuego que se puso a la venta el 23 de noviembre de 2020 desarrollado por Heidi Interactive y es la secuela del juego que, bueno, lleva el mismo nombre, es decir, la secuela de Heidi. En esta segunda parte, que según se puede ver en Steam, es igual a su predecesor, controlaremos a nuestra voluptuosa protagonista la cual está encerrada en un extraño complejo sin pistas acerca de lo que está pasando o de cómo salir de ese lugar. Este extraño sitio es un laberinto de seis secciones temáticas y 160 habitaciones llenas de enemigos, rompecabezas y objetos ocultos, donde nuestros únicos amigos serán nuestras armas, nuestro ingenio y la administración de objetos. Algunas de las características de este particular videojuego son que tendremos mapas interactivos, guardados automáticos o puntos de control. ¡Wow! Eso jamás lo había visto en otro videojuego. Regeneración de vida. ¡Wow! Esto tampoco lo había visto nunca. Marcadores de objetivos. ¡Oh, mi Dios! Estamos ante la revolución de la industria del videojuego. Suficiente munición o kits de vida. Bueno, ok. Suficiente espacio en el inventario. Perfecto. Y misericordia. No sé a qué se refieren con eso último. Lo curioso es que Steam me ha recomendado este llamativo videojuego debido a que he jugado a Resident Evil 1. Número 7. ¡Ay! Esto va a ser rápido. Sassel RPG es un juego donde manejas a un calvo tóxico cabeza de porenga. Y que para colmo me lo recomienda Steam porque jugué a Divinity Original Sin 2 y a Westland 3. ¿Hace falta agregar algo más? Yo creo que no. ¡El que sigue! Número 8. Y si, no podían ser unas buenas ofertas navideñas si Steam no me recomendaba algún videojuego relacionado con el gran Putin. Y en este caso estamos ante Putin Kills Coronavirus. Un videojuego que se puso a la venta el 15 de mayo de 2020. desarrollado por CSM y editado por WTV. Este videojuego nos lleva al final del 2019 donde el COVID ha aparecido en el planeta Tierra. Mientras todo el mundo entra en pánico y no sabe qué hacer las potencias mundiales piden a grito el auxilio de la única persona que nunca jamás ha estado enferma. Esta persona sabe judo es capaz de montar un oso no le gusta usar camisetas y olvidó lo que es envejecer. Su nombre es Putin. Una persona a la que solo llaman en casos extremos como este. Putin decidido a controlar personalmente el virus se somete a distintos experimentos hasta que finalmente uno da resultado. La prueba conocida como Big Cock 19. Ahora incluso el coronavirus le teme a Putin. Quien está decidido a terminar con esta enfermedad de una vez y para siempre. Algunas de las características principales de esta magnánima producción son que contará una historia única que posee un diseño de la vieja escuela una atmósfera propia de los años 90 un acompañamiento musical único para cada nivel además de salvar al mundo de un virus insidioso. ¿Y por qué me recomienda esto Steam? Bueno, porque he jugado a Borderland 2 y a Wolfenstein 2 de New Colossus. Sus juegos que se parecen absolutamente son como dos gotas de agua. Y bueno gente hasta aquí las maravillosas y fantásticas recomendaciones que Steam me hizo en estas navidades. Ahora me gustaría que ustedes me cuenten si también les ha recomendado cosas raras o si alguno de los que vieron aquí ya los conocían por, bueno o sea, por recomendación o sea, porque deberían jugar los pilcarones. Yo, algo que sí debo aclarar y que se lo digo de corazón es que no tengo nada en contra de estos desarrolladores digamos cada cual es libre de hacer lo que se licante pero sí debo reconocer que Steam debería poner un filtro un poco más estricto digamos a la hora de dejar entrar ciertas producciones a su plataforma simplemente para sanearla y para que no se llene de tanta amorralla. Afortunadamente debo reconocer que este año fueron menos los juegos raros, bizarros o basura que me recomendó en relación a lo que fue el año pasado pero bueno aún así este tipo de producciones siguen estando presentes y es como que muchas veces tenés que navegar y navegar entre un mar de pura mierda para encontrar juegos que realmente valgan la pena. En fin espero que el video les haya resultado divertido y ameno y si les gusta este tipo de contenido por favor también háganmelo saber dejando un mensaje por supuesto ahí abajo en la caja de comentarios y bueno como siempre recuerden apoyarlo con un rico poderoso like y suscribirse si es que aún no lo han hecho. Ahora sí sin mucho más que agregar me despido de todos ustedes hasta un nuevo video no sin antes recordarles por supuesto que mi nombre es viejo Frank y nos vemos adiós Chau 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 Chau